En esta fecha tan especial queremos compartir con todos ustedes nuestros mejores deseos de amor, paz y amistad para con cada uno de sus hogares. Son los deseos de Luis José Arenas Prada, Emilce Suárez Pimiento y Oscar Leonardo Rodríguez Acevedo y sus familias quienes les desean una feliz navidad y un próspero año 2015.